¿Qué es Fabricio Ojeda? ¿Qué es Fabricio Ojeda? Es un traste porque Fabricio Ojeda no solamente es traicionado por los protagonistas del 23 de enero, es decir, tanto políticos como militares, sino que Fabricio Ojeda termina, y es bueno decirlo y recordarlo, Fabricio Ojeda va a ser diputado de la República de Venezuela, pero también a raíz de la traición recibida por el propio protagonismo del 23 de enero del año 58, aparece curiosamente o misteriosamente asesinado o dijeron que se había suicidado en el Palacio Blanco, en el Palacio de Miraflores. ¡Gracias! ¡Gracias!